Bueno, dependemos por ahora de los militares venezolanos y ha venido un exmilitar muy noble, muy valeroso, el coronel Silvino Bustillos. Un aplauso para él, por favor. Gracias, gracias. Bienvenido, Silvino. ¿Cuáles son tus primeras conclusiones luego del fin de semana pasado en que no pudo entrar la ayuda humanitaria? ¿Te sorprendió eso? ¿Esperabas un desenlace distinto? Fíjate que no. Y creo que algo de eso le transmití al personal que trabaja contigo. Yo esperaba que esa ayuda no iba a lograr el fin propuesto. Lo que pensaba era que ellos iban a permitir la entrada y luego, antes de llegar a San Cristóbal, se iban a apoderar de ella, las transformaban en clara y lo reciclaban y se apropiaban de aquello. Era un escenario creíble ese. Ese era el que yo pensaba. ¿Y por qué no ocurrió eso? Mira, son miserables. Son una basura que uno nunca termina de ver hasta dónde pueden llegar. Son capaces de cualquier cosa. Eligieron la peor opción de todas las posibles, ¿no? La peor. Claro, la masacre al pueblo Pemón, eso no... Bueno, ya destruir la ayuda era bastante, pero la masacre al pueblo Pemón... ¿Y por qué han matado a 25 indígenas pemones? ¿Por qué? Mira, son delincuentes, porque no son militares. No, son colectivos, claro. Ni siquiera colectivos, que son también delincuentes. Sí, bueno. Estos son los pranes. Los pranes son personas que están pagando en las cárceles. Sí, sí. Y Iris Varela lo saca, les da un uniforme y un arma y salen a aterrizar a la comunidad. Entonces, esos fueron los que mataron y masacraron a los pemones.